Importante e impresionante. ¿Por qué? Porque una realidad que hay que repetirla, vivirla y saber que tú que estás detrás de ese celular, de ese computador, tienes a alguien que se te ha ido. En apenas unos seis meses el éxodo venezolano podría pasar a ser el más numeroso del mundo, el más grande del mundo. Estamos hablando de unos seis meses más o menos en el cual superaremos a Siria. Estamos hablando de siete millones quienes han huido de la opresión hasta el momento y los que se siguen contando y los que no se han contado. Pero yo diría que son más. Yo diría que se contabilizan muchos, muchos más a estas cifras de los que se van por caminos verdes. Estamos hablando de siete millones quienes han huido de la opresión de un régimen castrense, madurista, chavista, que es un cáncer en Latinoamérica y el mundo. Hasta 900 venezolanos huyen a diario por una frontera que presuntamente dice estar cerrada. Impresionante, sí. Son millones y millones más. Es durísimo. Muy triste esto, inexplicable. Tanto dolor que vive el venezolano. Podemos ver cómo en un país, en las partes altas de Venezuela, en las partes fronterizas de Venezuela, se manejan diferentes tipos de moneda. Por ejemplo, interior del país, dólares. Lados que tienen fronteras con Colombia, pesos. Lados que tienen frontera con Brasil. Bolívar, el Estado Bolívar, con oro. Tenemos tres tipos de moneda y ninguna es la real. La que presuntamente debería ser el Bolívar. Nos manejamos en dólares, pesos, euros o oro. Es muy interesante ver todo esto a nivel financiero. Cuando vemos que el ilegítimo plantea una vez más eliminar ceros, como el dólar se enloquece subiendo al llegar el momento de la eliminación de los ceros, y él sale hablando y diciendo que tienen medidas para el dólar. Él no controla eso. Él no controla un país, no controla ni su casa. Por eso, en Caracas, hay personajes que lo están buscando. Por eso, está tan resguardado. Y por eso, Venezuela está a punto de sufrir uno de sus mayores cambios a nivel mundial. Venezuela es el país donde el ilegítimo ha resguardado diferentes grupos al margen de la ley del mundo. No solo de Colombia, como decíamos hace unos días. Por eso, familia, como es el país que resguarda a miles de personajes al margen de la ley del mundo, pongamos Rusia, Irán, Colombia y diferentes sitios de China, hay que entender qué es lo que se viene para el ilegítimo y para Maduro. Muy atentos, la Corte Penal ha hablado, la Corte Penal Internacional ha hablado, el ilegítimo está en las últimas y no podemos negar la gran realidad. Muy atentos una vez más, porque vienen sorpresas, no solo el nuevo canal, sino también otras situaciones que si no nos resuelve YouTube, si no nos dan un veredicto final en las próximas semanas, estaremos llevándole nuevas opciones a ustedes, para seguir llevándoles mayor información. Sabemos que nuestra información es buena, confidencial, que sale a la luz pública para que ustedes se enteren. El mejor medio de estar informados no es ni la televisión, en estos momentos, ni la radio, ni un periódico. Es a través de las diferentes cuentas que existen para llevarte información real y verídica, estudiada y analizada, porque los medios están oprimidos por el ilegítimo. Y hay medios que, pues, por decir grandes verdades, también nos oprimen. Atentos, con las nuevas sorpresas, comparte, multiplique, extiende y hasta una próxima.